Estamos disfrutando del Cabernet, ¿qué te parece esta caseta? Genial, estupenda, igual que el bar, nos encanta. ¿Y tú? ¿Qué te parece el pinche de feria que tenemos? Está muy rico, la verdad es que de los que hemos probado es de los mejores. Sí, ademais. Genísimo, además que tiene como algo especial, ¿no? Tiene setas, tiene bacon crujiente y luego también una salsita. Yo lo quiero que lo veáis, chicos, os lo enseñamos por aquí. Y ahora os lo coméis, es setas con bacon crujiente. Y con queso parmesano también. Aquí se lo saben muy bien, ¿eh? Sí, está muy rico. Lo vienen a pedir y sobre todo, bueno, habrá que seguir viniendo al Cabernet disfrutando de estos pinchos por el día y por la noche. Sí, sí, por supuesto. Hombre, ¿y con los amigos con quién habéis venido hoy? ¿Vosotros por esta zona? Pues hemos venido con unos amigos que están por ahí, todos. Y eso, nos gustan mucho las casetas y siempre salimos a probar los pinchos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya como el que ponen aquí en Cabernet, ¿qué te ha parecido? Maravilloso. Me he comido un pinchito de bacon, estaba exquisito. Estaba exquisito, ¿verdad? Si es que yo también lo he probado. Y he dicho, pero si es que es uno de los mejores, bueno, luego pondrán el ranking, ¿no?, de los mejores pinchos de feria. Y esperemos que el Cabernet seguramente esté entre uno de ellos. Entre uno de ellos. Nosotros estamos aquí, chicos, con una cervecita, como veis, tomando algo en la barra, que ahora os está muy a gusto. Corre un poquito de brisa, ¿no? Está divinamente. Ahora mismo hace una temperatura estupenda. Pues aquí estamos con las guapas camareras del Cabernet, que venís muy bien también, florecidas. ¿Por qué os habéis puesto esta? A ver esta, ¿no? Sí. Pues para dar un poco de rollo y un poco de vida a la caseta, ¿no?, para llamar a la gente. Somos la caseta hippie. Claro que sí, porque yo creo que lo primero que mira la gente es el buen rollo de los camareros. Eso es. Aquí estamos muy a gusto, nos conocemos todos y... Una familia. Sí, yo creo que es por lo que funciona. A ver, y yo quiero que toda la gente que está en casa, que nos enseñéis el pincho de feria que tenéis y nos expliquéis un poquito por qué es la caseta más especial de Salamanca. Bueno, la más especial es porque estamos en familia y el pincho son setas con crujete de bacon y tiene parmesano. Y bueno, está buenísimo, está súper bien presentado y yo creo que hay que venir todos aquí a pasarlo bien y a comer buenos pinchos. Y a echarse una risa, es que es lo importante. ¡Hombre! ¡Claro que sí! Sí, el espectáculo está asegurado en esta caseta. ¡Eso es! ¿Qué os parece el inicio de ferias? Que habéis empezado por todo lo alto con mucha gente. Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, sin parar, sin parar, desde por la mañana, desde que se han inaugurado a tope. ¡Sí! ¡Hombre! Así que os esperamos a todos. ¡Hombre, claro que sí! Hay que seguir con este mismo todos los días. ¡Claro que sí! ¿Cómo es la plaza esta? A ver, contanos dónde está la caseta del Caben para que puedan venir. Está aquí en el parque, en el Santa Olalia, al lado de la calle Toro. Sí. Y al lado de la plaza. Pues se acerca de todo. Sí, estamos en el centro, hay que pasar por aquí, sí o sí. Eso es. Además, lo mejor de las ferias, yo creo que a todo lo que nos gustan los talmantinos es esto. Las casetas de Teo, arriba el caseta de Teo. La cañita y el pincho. ¡Hombre, claro que sí, chicas! Venga, la de tres decimos felices fiestas, ¿vale? ¡Una, dos y tres! ¡Felices fiestas! ¿Por qué estas fiestas son tan importantes para todos los talmantinos? Porque hay mucha gente, hay mucho ambiente. Esa la manca de normal no suele estar así. No sería lo mismo. No, no, para nada, para nada. Empezar las fiestas con unas buenas casetas. Sí, sí, siempre. Eso es lo mejor que tienes. Además, veo que vienes muy bien acompañada aquí con dos amigos. No quieren salir porque son muy vergonzosos, pero... Pero hay que disfrutar también del buen rollo de la familia también, que a veces se nos olvida la pobre en casa, la familia. No, no, mis padres han salido también de casetas, a ver qué te crees. ¡Hombre, claro que sí! Bueno, pues les recomendamos que vengan a la caseta del cabrón o no se lo recomendamos. Se lo recomendamos totalmente.